Kikomalopempa Elelo kumato kuma Kikoma lo pempa Fate uumoyes o oliu Amu falutawalo leka Oh Kukanka ba Kihindra no matunk kikviri ghenima Poli pele diyo ni kano y kala e lelo kopia Ka hitu e lapa pita a kabo kanute liya Amu te magie kome ichena Yo te la kauira ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!